La tercera jornada de la Liga Fútbol Larkin Ben. Bien, ahí sale el cuarteto arbitral y ambas son cenas al gramado del Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria y ustedes y nosotros lo vamos a disfrutar a través de la señal de TV, de Gol TV y de Gol TV Play para... ...es el Zamora que viste de verde, les repito, para los que están acostumbrados a ver el video del Capitán, es Charles Ortiz, ¿no? Así sale Metropolitanos con Álvaro Villete en el arco, una línea de tres con Jan Fuentes, Kevin De Laoz y Fabián Cubero. Primera línea de volantes con Emerson Ruiz y Robert Garcés. Y así sale el Zamora con Luis Terán en el arco, una línea de cuatro con Isaac Ramírez y Joel Frank Caricote por los costados, Jan Mosquera y Clayder Mangosorio, la pareja de centrales. Academia Puerto Cabello, Estudiantes de Mérida y cerraremos con el Deportivo Táchira ante Rayo Zuliano. Ya comienzan las acciones acá en el Olímpico y los dejo en este primer tiempo con el relato de Jaime Ricardo Gómez. Pediré en nombre de todos ustedes a los 22 protagonistas. ...jugadores alternativos con los que cuenta Enrique Mayolo para este compromiso. Araujo con Ortiz, el Tigre pivoteó hacia atrás, intenta sorprender el pivoteo de Ortiz allí. Pero el gesto técnico de Walter Araujo, ¿cómo le dio con el exterior? Recupera Metro, nuevamente Zorrilla que ha estado por todos los sectores. Ahí va el Panameño, Ervin la flotó. ¡El Tigre! ¡Ay, que cerca, cerca, cerca! Zorrilla para esto. Miren la pelota que le mete a la espalda de Jan Mosquera. Y cómo la cabecea al segundo palo de la meta de Luis Terán. Se fue un poquito desviada del cabezazo de Charles Ortiz, pero ojo, porque ya dijo... Todas de su llegada a Metropolitano ha sido clave. ¡Venga! ¡La pelota se metió! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Samora! ¡Gol! 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 ¡Samora! ¡Gol! ¡Gol! Ahora de jugar la pelota, vean cómo le da con su pierna izquierda. Jackson Rivas que aparece, mete la pierna derecha y después la pelota. Cuando viene cayendo le da con la cabeza para concretar. El primer tanto de Jackson Rivas con la camiseta del Zamora, el primer tanto de la temporada. Y cuando la pelota la tenía Metropolitano, cuando parecía que Metropolitano... Buscaba Quiñones, ahí está el colombiano, entregó para Jackson, el autor del gol. Le mete a velocidad, ganó atención, reya final, llega Zamora. Jackson se toma su tiempo, arras de piso, se metió. ¡No, no, 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 no! ¡Se salva! Renuevo la repetición, ahí tienen a Jackson Rivas, cómo deja atrás a su marcador. A Garcés ingresa al área, el centro buscando el ingreso de José El Topito Torres, que le pegó por debajo de su pierna derecha. En las espaldas. Y debiera bajar un poquito más Graterol a la hora de cubrir ese sector. Emerson Ruiz le pega el derechazo cerca. Ah, volaba Terán, pero la pelota... Con estos cambios y con sorpresa puede venir el empate. Bien, ahí el disparo desde unos 25 metros más o menos de Emerson Ruiz al ángulo superior derecho cerca. ...para el Topito Torres, ahí va José que la mete larga para que pique, pique, Quiñones. Se cruzaba perfecto Fuentes, le queda corta a Quiñones, la metió. ¡Uy! Se salva nuevamente. Definido. Estamos viendo de nuevo la transición defensa-ataque, como Jan Fuentes tiene ese error a la hora de volver la pelota a su portero y con el exterior de su pierna. El paraguas girando, se hizo hermético el fondo defensivo de Zamora. Levantó Garcés, sale perfecto Terán, controla sin ningún problema. Ahí está Zorrilla que las pelea, todas largas para Araujo. Rebote para Emerson Ruiz, buena para Lucena, el empate. Lucena abajo, enorme Terán, dice no, no, no. Vuelve Betro, se salvó Zamora. ¡Guerrán! Zorrilla la habilitación. Ahí tienen a Zorrilla, como habilita. Que termina habilitando en definitiva a Emerson Ruiz, pero la aparición tanto de Zorrilla y ahí... ...para Metro Araujo de primera, buena para Ruiz, le mete abajo, perfecto, se metió, golazo, gol, piedre, gol, Metro, gol, golazo. ¡Gol! ¡Charlis Ortiz es el pana del gol! Bien, y la pelota le quedó a Walter Araujo que se la ha dado Emerson Ruiz, el internacional venezolano que prueba al marco la pelota que pega en el vertical. Y ahí aparece el que siempre está atento de cara al gol, Charles Ortiz, para lograr su segundo tanto de esta temporada y decretar que en el minuto 43, Metropolitano, 45, hasta el 45 más 2, Coquito, 1, 2, 3 pitazos de German Delgado, se acaba el primer tiempo. Se van los primeros 45 minutos en el Estadio Olímpico, hay empate en la capital, Metropolitano, 1, lo hizo el Tigre Ortiz. Es un lateral que está habilitando a todos los jugadores, vamos a tener también la oportunidad de seguir repasando la jugada cuando arranca el segundo tiempo en esta paridad en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria entre Metropolitanos y Sabores, los dejo con el relato de Jaime Ricardo Gómez. Y al borde del área, zorrilla, que estado trabajoso, Lucena al borde del área, Lucena la pone atrás, el segundo, atención, se metió, golazo, gol, metro, gol, golazo, gol, metro, gol, lo granjo. ¡Gol! Walter Araujo es el pana del gol. Y la pelota de nuevo sale de los botines de Erwin Zorrilla, que la daba para Ángelo Lucena, quien la deja atrás. Y por momentos se confundía Walter Araujo, pero tuvo tiempo, tuvo el suficiente tiempo para darle a la pelota por medio de las piernas de Luis Terán y ahora voltear el compro. Ahí va Hitor, rechazo defensivo del Tigre Ortiz. Orden allí. Se cobró, pasado, aparecía de la hoz, no pudo controlar esa pelota. Floreza Francisco Barreiro. Cobró Salzman, el Barreiro que se levantó allí, obstaculizado. La pelota está en juego, tiene tiempo, hace la pausa. Medidita la pone, el frentazo, Barreiro, gol, golazo, gol, metro, gol, Barreiro, gol, golazo. ¡No! Zamora 1, Francisco Barreiro, es el pana del gol. Bien, y jornada de Tereré acá en el Olímpico para Metropolitanos, porque la sangre paraguaya se ha hecho presente. En la jornada de hoy, en esta victoria de Metropolitanos, hermoso este tanto. ¿Cómo lo comienza Barreiro que en la fin? Junto del Zamora. Y Metro quiere más, está volcado, va Emerson Ruiz. Se inventó una de lujo, Emerson la pone, se barre provincialmente. Osorio le envía al... Se ven la repetición allí, la jugada individual que se lanza Emerson Ruiz. Y ahí son Martínez. ¡Fuera! La flotó. Salzman lanzó un zurdazo. Esa pelota impactó en... Caminando, trotando, pero el reloj es el principal enemigo, que ya son dos goles de diferencia. Pareciera ir a... Va Zamora saliendo, uno, dos, tres pitazos de Jormann Delgado, ganó Metropolitano. Triunfo Violeta en la capital, triunfo de Metro, tres goles por uno.